Música Que bonito, que bonito Echale, echale bonito Sabor Sabor En los altos países te pierdo y nada más compadre Más y medio se le va a venir a mi gente Música 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 Aparrote al rato a la semillador Aparrote al rato a la semilladora Aparretar la semilladora Pero aquí ya vamos Sigue perdiendo, sigueis por el saltocco ¿Un 2 de casano? La última Mi raza La última Aproveite por ustedes El Chevro Sable mi gente Siguimos bailando, seguimos besando Famosos para todos sus trenes Aprende bailando mi gente con la rosa valladora con mucho cariño eso, eso mi compa no te quería bailar pero que voy a hacer mi compa ahora pues, sigamos bailando mi rosa bonita vamos bailando con eso con más luz y la paridad de ustedes mi gente valladora con la rosa valladora eso, machista paisano otro con eso y dice y yo te lo como dice vamos a bailar, vamos a bailar vamos a bailar ahí, ahí chiquitina vente ahí vamos a bailar pues y se 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 y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!